Grupo Traviesos Tú quisiste estar allá, dijiste que quizá, ese era tu destino Después que todo te entregué, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no entiendes que mi amor, por siempre te olvido Te exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Que es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor, de ti ya nada queda De veras, de veras fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Y solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Que es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Y aún sin merecer, no te dolió dejarme